3, 2, 3 2, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 18, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 21, ¡Ay, te acabaste de ganar una! ¡Ay, qué opinas de un besito entre tí, yo dando vueltes! ¡Sería rico, rico! ¡Ay, primero a tí, segundo a tí! ¡Y un trago doble pa... ¡Ay, se tenía que decir! ¡Tómalo, muñeca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los quiero, San Marco, los quiero! ¡Ay, yo! ¿Cómo te quedo, López, puche? ¡Bueno! ¡Y todo el mundo que se forme la recocha, la recocha, la recocha, la recocha! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Adiós! Y es que el novio tuyo nada que se pote pila ¡Hola, mi amor! ¡Sí, qué opinas de un besito! ¡Adiós! ¡Sí, qué opinas de un besito! ¡No! ¡Lámame! ¡Adiós! ¡Adiós, que tú quieras, solo a mí, llámame! ¡Lámame! ¡Dame una fortida, llámame! ¡Lámame! 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 Ya ven amor, vamos fuéramos Esa luz blanca así nos jode Esa luz blanca así nos jode